El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, promulgó el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 que permitirá conocer las áreas de oportunidad de desarrollo en el estado para la aplicación correcta de los recursos y programas sociales. El día de hoy nos presentamos con entusiasmo porque este Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 representa la mejor oportunidad para revertir las deficiencias en las que ha estado sumido nuestro estado. La oportunidad que debe de convertirse en el mejor motor de nuestro desarrollo y de nuestra calidad de vida. El PET cuenta con cinco ejes fundamentales que buscan un Oaxaca incluyente con desarrollo social, moderno y transparente, seguro, productivo, innovador y finalmente sustentable. Además, el PET cuenta con políticas transversales como igualdad de género, pueblos indígenas, derechos de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, entre otros temas. De transformar a través de este plan la realidad de Oaxaca y convertirla en el Oaxaca que nos merecemos todos. Este plan se ha construido a través de una premisa fundamental de la democracia. Que en este gobierno y en este plan de desarrollo hay un único protagonista que es el inicio y el final de toda política pública que se ejercerá en este 2016 a 2022 y ese es el ciudadano. Indicó que la pobreza ofende a todos porque son 2.5 millones de oaxaqueños en pobreza, de los cuales 1.5 millones están en pobreza extrema y uno en pobreza moderada. Por ello se plantea, como dijo José Vasconcelos, la ignorancia tiene como consecuencia la exclusión, pero que la educación es la suprema igualitaria. Es por eso que dijo, se arranca con el tema de la educación, que debe de ser obligación del gobierno construir las condiciones para que todos los oaxaqueños tengan la oportunidad de construir sus sueños. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.